Tras la reapertura del Centro Histórico este 6 de julio, el gobierno de la Ciudad de México recomendó el ingreso de las personas de acuerdo con la inicial de su primer apellido. De esta manera, las personas cuyo primer apellido inicie con alguna letra de la A a la L podrán acudir los lunes, miércoles y viernes. En su caso, las personas con un apellido que inicie de la letra M a la Z lo realizarán los martes, jueves y sábado. Esta medida es opcional y a pesar de que no habrá sanciones, se recomienda acatarla para evitar aglomeraciones y con ello posibles contagios de COVID-19. Además de la propuesta anterior, la reapertura del centro contempla cierres de las estaciones Zócalo, Allende y Merced, instalación de filtros sanitarios y el cierre de calles donde el 30% de los negocios incumpla con las medidas sanitarias. Para más información visita marcaclaro.com Gracias. 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 Gracias.